Fuera nos llama la atención porque claro, mi pololo, además trabaja hasta todo el día en otra, no me pesca, y juega a Playstation. ¿Cuándo hay momentos para el amor, para la intimidad? Pero hay, pues obviamente. ¿Entre consola y consola? No, sí, pero yo me llevo muy bien con la paulsen, entonces a quien le manda un saludo. Un besito a la cara de la paulsen, todo aquí. Pero no, la llevamos muy bien, sí, pues se ha venido para acá y todo. ¿Y cómo está? Muy bien, está muy bien. ¿La salud? Está todo ok. Digamos, ya terminó, el tratamiento terminó, ahora viene la parte cirugía en junio, creo, y está preparando un monólogo también con respecto a su, a la situación que vivió con el cáncer, así que muy bien. Mira, ahí estamos viendo fotos de la estupenda, Carla paulsen. ¿Cuál es ella, la de camisa? Ah, no, ese pensé que era yo cuando. Oye, esto de pololear puertas afuera es como, como que uno ya después de los 30, 30 y algo para arriba, ¿eh? Yo que ya vamos a cumplir 40 las doy. ¿Vemos? Como que uno se conoce con alguien y rápidamente se va a vivir junto. ¿Y ustedes como que hacen todo lo contrario? No, porque yo creo que, mira, yo creo que el ser humano, faltaron cavernas en la prehistoria. Si hubiesen habido cavernas suficientes, la gente no habría, esto de vivir en pareja, además, la familia es una weá muy antigua, además. Esto de formar familia y todo, una cuestión como del siglo XIX. El mundo ya ha evolucionado mucho, entonces uno no puede... ¿Deberíamos evolucionar, según tú, hacia las individualidades? Yo, es que yo no, mira, yo vivo solo y tengo una relación con la Carolina Paulson, es magnífica, pero yo no recomiendo nada. Yo no recomiendo obras de teatro, gafiter, abogado, ni vivir o no vivir, cada cual ve como lo hace. Yo vivo solo y tenemos una excelente relación. Y en el caso tuyo, ¿ha funcionado bien? Ha funcionado fantástico. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? Siete años. Seis años, siete, sí. Si hubiesen vivido juntos, quizás esa relación... Un mes, un mes. Un mes. Obvio. Pero cuando quieren, por ejemplo, tienen ganas de hacer cositas ricas, hacer pucharitas y esas cosas, tú le dices, hoy día, Carola, le mandé un mensaje de texto, así, ¿qué vas a hacer a eso de las... No, porque las cosas se van dando fluidamente, pero funciona. Quizás tenés que conquistarte más, ¿o no? ¿Cómo conquistarme para qué? No, 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 entre ustedes, como que empezar a... Es que uno lo pasa mejor, porque, ¿cachai, que obviamente se pelea menos porque uno se ve menos? Sí, porque... Obviamente. Se ven cuando se necesitan, de hecho. Claro, y la convivencia es una cosa muy terrible, vivir con gente es una cosa bien agotadora. Por ejemplo, ¿tú tienes llaves de la casa de ella y de ella de las tuyas? No. 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 Ah, mira. Y vacaciones, ponte tú cuando se van de vacaciones, los tuyos, los míos, los nuestros, porque no hay nuestros, pero sí hay tuyo y los míos. No, 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 no. Es que yo hace muchos años que no me doy de vacaciones. Porque vivo en vacaciones y yo no trabajo, o sea, digamos, me levanto temprano y hago cosas, pero no... Es como todo al revés de Raquel Argandoña y todas estas chiquillas que de repente dicen, me voy de vacaciones. No, vacaciones no... ¿Y cuál es un panorama así bueno para hacer como en pareja con la Carola? Bueno, salimos hartos, comer, chupar, pasarlo, eso, eso como que... Son bien cibaritas. Sí, sí, comer hartos, ponerle sus pencazos, eso básicamente. ¿Y cómo ha sido esta etapa de estar con ella, apoyarla, en fin, dentro de cuando... ¿Cómo fue todo eso? Fue, bueno, heavy, que te digan, o sea, tenía una enfermedad como el cáncer, que es una enfermedad muy heavy. Y que uno se asusta mucho además. La palabra ya como que... Claro, la palabra te provoca inmediatamente un... Es como que te digan, viene el Mundo Bar a tomar 11, entonces... Además, ¿tu visión particular sobre esto? Porque uno se imaginaba que de alguna manera tú levantás el ánimo de la Carola día a día. Es que evidentemente y... Como que no hubo tanto tiempo para el tema emocional, o sea, lo hay, pero... Además, es una enfermedad que cuando te la diagnostican, tú tienes que seguir el tratamiento de manera súper rápida. O sea, fue actuar. Entonces, es actuar, es pa, 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 ¿cachai? Y es, ya, vamos, la operación, después vienen las quimioterapias, las radioterapias, te sentís mal, estás ahí como recuperándote de una quimio y ya en chai en la otra. Entonces, en ese sentido... Es demasiado intenso. Es como armar un Lego, súper difícil. Eso es. Como que tenéis que estar súper concentrado, de verdad. Y evidentemente funciona el apoyo, en el caso de la Carolina, el apoyo que tuvo de parte de sus familiares, de sus amigos, que todo fue fundamental. Sí. Entonces, en ese sentido, pero es súper bueno como conseguir el tratamiento, ¿cachai? Y eso es bien... Eso ha sido lo más... En lo que se han concentrado. Claro. Y igual era un diagnóstico finalmente benigno. En el caso, me imagino cuando te dicen, este es un mal diagnóstico, evidentemente cambia la perspectiva de cómo uno mira la enfermedad. Oye, Ramón, vamos a seguir hablando de la Carola, pero con respecto al matrimonio, ¿te imagináis casado? ¿Te gustaría casarte? No. ¿Y te gustaría casarte? Pero cada uno que viviera en la casa... ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? El matrimonio es una institución obsoleta, que sirve para tener tarjeta de crédito de estas tarjetas o cuentas bi-personal, pero para nada más. Para nada más, firmar un papel. ¿Nunca te pasaste? No. ¿No? No, ¿cómo se te ocurra? Bueno, pero siempre creíste que el matrimonio era una institución obsoleta o en algún momento de tu vida fuiste de eso que dije, bueno, cuando me cases... No, 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 yo nunca he tenido onda con el matrimonio, por eso, es con cosas como que no existen. ¿Y por qué crees que hay así como una campaña, por ejemplo, para que todos nos podamos casar? Es que en el caso del APD, que se llama, evidentemente es un tema legal, ¿me entendí? Sí, claro. Claro, ahí evidentemente hay un tema, pero en términos... ¿Y harías ese contrato de vida en pareja? Eh, no tampoco. Tampoco. Yo no. Nada que te ate. No te gusta firmar, comprometerte. Sí, firmo, 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 pero... Cheques. Pero no... Cheques, muchos cheques. Muchos cheques. No, pero en realidad, no sé, también en el APD es para pareja... Sí, para pareja homosexuales y heterosexuales. ¿Nunca? No, y tampoco las voy a volver a tener, pero... Ah, también, ah, claro, para la gente que... Es como para los que conviven, en el fondo. Para que fue como que... Es que yo no convivo. No, pues no conviven. Hay gente de repente que se compra casa y después la pareja que no estaba en el nombre de la casa la pierde. Claro, claro, por supuesto. No se pasaba así, es para ese tipo de situación. El patrimonio de la pareja. Exacto. Oiga, siempre yo te he preguntado qué opinas del teatro, de los actos. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la crítica que tienes frente a los actores? Ninguna. Ay, Dios mío. ¿Qué crítica voy a tener? No, pero cuando yo te decía de repente, hoy, alguna obra de teatro, recomendar alguna... No, yo no voy al teatro mucho, la verdad. Voy tarde, mal y nunca. Soy re mal... Y al cine tampoco, en general, todo lo que sea. ¿Y por qué? Porque me gusta fumar, parar, mirar al baño, entonces prefiero en mi casa. No sé de estar ahí. Claro, es como la obligación de estar dos horas sentado ahí o una hora y media o lo que sea me provoca... Oye, ¿existe alguna crítica por parte de los actores? No es que quieran generar polémica con los colegas, pero por tu participación en, por ejemplo, un programa de farándula? No, en absoluto. Ya, esa es la razón. Y si existe, no la sé, porque yo no acepto críticas. Ah, ¿no? Y porque si alguien te dice, Ramón, te digo algo, te puedo... No, le digo no, no me puedes decir nada, muchas gracias. A lo mejor. Chao, muchas gracias.